hola 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 mis corazones bienvenidos mis corazones me presento mi nombre es elizabeth para todos los que son nuevos en esta casita y no me conocen miles de bendiciones a todos sus suscriptores bello preciosos que me siguen desde que comenzamos a compartirle contenido en este hermoso canal mi corazón es bello en el día de hoy le voy a estar compartiendo le voy a estar compartiendo la decoración para otoño si otoño que tiene unos colores hermosos vibrantes y que en realidad le aportan a nuestra casa alegría pero antes le voy a mandar un saludo súper especial a un niño que se llama arlín isaías miles de bendiciones para ti corazón estos candelabros para que ustedes vean si lo ven yo creo que lo he utilizado casi en todos los vídeos que he hecho últimamente la decoración de la sala este candelabro eran en colores marrones yo lo estuve pintando hace un tiempecito en color dorado luego le voy a hacer un acercamiento para que lo vean mejor y este lo que yo te voy haciendo con una patita de una mesita entonces ahora le vamos a estar colocando miren estas hermosas calabazas que son hermosas y ya la tengo hace un tiempo aquí en casita de otras temporadas simplemente yo le he cambiado el color le he cambiado el color miren la otra son del mismo tamaño son súper grandota las dos entonces la vamos a estar colocando acá cada una miren qué bonito solamente con eso porque ahora van a ver cuando yo le dé la vista lo hermoso que está yo estoy súper emocionada vamos a estar colocando este candelabro que es en cristal esta pieza también han visto en muchos muchos de mis vídeos de otoño desde que la compré siempre busco un lugar súper especial para colocarla porque ésta tiene hojitas de otoño miren hojitas de otoño y le estuve colocando dentro un velón no lo entró por este lado porque ayer velón yo lo he encendido entonces no entra por ahí porque aquí arriba ya al derretirse está la grandecita pero miren ahí lo vamos a estar colocando inmediatamente nos forma una lamparita miren qué techo le voy a mostrar ahorita encendida bien corazones miren vamos a estar utilizando esta manta es de tono marrón miren miren qué linda y tiene también esos agujeritos hermosos así que vamos a estar colocando aquí para darle un toque diferente también linda este linda se cuando eso es una manera que nosotros podemos utilizar para que nuestros muebles se vean diferente en nuestro hogar ustedes saben que yo tengo mi base blanca que la amo, porque mi mueble yo lo amo blanco, pero como estamos en otoño, vamos a sacarle el máximo y aprovechar precisamente que es blanco para utilizar esta manta, que la vamos a utilizar de tenero, vamos a estar reutilizando, como les dije hace un tiempo, que amé estos cojines, yo amé estos cojines, porque son preciosos, 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 preciosos mis sabores, entonces vamos a estar reutilizando estos en tono aqua, y lo vamos a estar colocando por ahí, porque son hermosos, y de verdad yo amé decorar con ellos, muy lindo, y estos también lo vamos a estar reutilizando, lo utilizamos para verano, y lo vamos a reutilizar precisamente porque son en un tono neutro, entonces al ser en un tono neutro, se pueden utilizar todo el año, ambos, y estos son blanco con negro, y estos son en tono aqua, como les dije, entonces lo que va a dar el toque de color, el plus, como dicen, es esta preciosidad que estuvimos haciendo en el canal, estos cojines, así que si no saben como lo estuvimos haciendo, los invito a que busquen el video en el canal, miren, de este lado tiene un diamante hermoso, y de este lado tiene un botón en tono, precisamente en el tono que estamos utilizando, como base, que es este hermoso tono, ay estoy enamorada de él, es precioso, entonces lo vamos a estar colocando acá, y ya, y miren, ay Dios mío, estoy enamorada, y ya, y miren que lindo, tenemos nuestro sofá, espero mis corazones que sea de su agrado, el tono marrón, el tono como zapote, así, yo digo zapote, bueno, bien mis corazones, llegó el momento, vamos a decorar el centro de nuestra mesa, vamos a aprovecharla, porque estoy loca por cambiarla por una más pequeña, por el espacio, que no tengo mucho espacio en la sala, pero hay que aprovecharla y sacarle el máximo, mientras esté, miren mis corazones, vamos a reutilizar esta bandeja, esta bandeja está en el canal también como la estoy haciendo, así que la vamos a estar reutilizando nueva vez, aquí, vamos a estar colocando este arito, esto es un aro de cerámica, que era de una tinaja que tengo, que yo le corté el arito, y volví y lo pegué, y vamos a estar colocando este pajarito, miren que hermosos colores, en realidad él es la inspiración de esta decoración, está hecha en él, porque son los colores del marrón, el tono ese que yo le digo zapote, que es un tono como coral fuerte, y el tono como azul o entre verde, algo así, es un tono aqua, en realidad los colores, de verdad, de verdad fue de él que me inspire, para los colores que quiero, aunque yo sé que se está utilizando mucho, para este, para este otoño, esos colores, pero yo ya tenía esa idea de teatro, miren, esto lo hicimos en el canal, esto es un portabela antiguo, bueno, estilo antiguo, y estas velas son dos, son escalo, o algo así que le llaman, como un espiral, ay, me fascino, lo que pasa, que no la conseguí en el color que yo la quería, yo la quería en ese tono como coral también, pero, gloria a Dios, esta era la que había, ya no había, ya no quedaba, miren, vienen en esta cajita, vienen dos, vamos a estar utilizando una aquí, y la otra la vamos a dejar ahí, por ahora, y miren, vamos a estar decorando, colocando, miren esta hermosura de pieza, esto es una hoja, miren, es una hoja en cerámica, miren, la cerámica que se hace en plato, es una hoja en un tono aqua, hermoso, ay, Dios mío, como que vino a amarrar todos los colores, esa me la estuvo regalando mi hermana Mónica, me regaló dos, la otra la van a ver en la decoración de la cocina, la van a ver para qué la vamos a utilizar, y vamos a utilizar, a reutilizar esta vela, miren, que parece una gran, esa vela, la vamos a estar reutilizando, que fue un, esa la tuve yo pintando, y vamos a estar colocando, miren, este collar de pieza, miren, que hermoso, hay madera, que lo estuve haciendo en el canal, eso está en el canal, es amor, como yo estoy haciendo esta pieza preciosa, y mírenla ahí, en uso, pues, esas son las tres piezas que voy a estar colocando ahí, y, por supuesto, el rey de nuestra decoración, mirenlo aquí, que es, ay, la pieza sentada, central de, esta mesa, con esta bandeja, claro, miren, en la bandeja incorporamos muchas piezas, pero se ve limpio, ¿por qué? porque utilizamos todo dentro de la bandeja, le puedo colocar más, sí, le puedo colocar muchas más piezas que quiera, y se va a ver organizado, porque está todo dentro de la bandeja, que crea un espacio limitado, así que pueden reutilizar, y utilizar muchísimas cosas en su casa, miren, esta botella, esta base, es en barro, es una tirajita en barro, que yo estuve reciclando, la pinté de negro, así que si les gusta, ustedes pueden comprar una en barro, aquí en el país, y pintarla de negro, de blanco, de crema, de color que quieran, aquí le estuve colocando, esta ramita que la tenía, la he reutilizado, la utilicé para verano, la he utilizado en varias ideas, le estuve colocando espiga de maíz, maíz natural, miren, maíz natural, eso es maíz natural, incluso tiene una mazalca adentro, le puse unas calabacitas de las que hicimos, de tela, y unas cuantas hojitas de otoño, pero si no tienen la hojita, no tienen que colocársela, simplemente con cosas naturales, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!